Voy a ver... ¿Cómo va a ir de inglés? Verigua el Fandangue Vamos a buscar software to calculate, ahí vimos el... el CRC no, ¿cuál vimos? el SHA, el no sé qué el que vimos cuál era el WIT no sé qué y calculaba el MD5 a ver si alguno me busca el SHA SHA hash my files ¿vale? me lo explica Microsoft yo lo siento mucho, seguro que hay páginas en español seguro que todo se puede hacer en español pero... nos ha tocado la época en que el inglés el que lo peta ¿vale? pero yo quiero una página donde yo tengo un archivo a ver, vamos a poner sublime download que me parece que venía el SHA o el MD5 o lo que fuera por lo menos lo hagamos una vez vamos joder no veo cómo está el internet a ver si aquí me sale por lo menos el... el código no vea... no, aquí no me sale nada ¿eh? en alemán o en alemán me da igual me da igual porque lo único que tenía es saber el cuadro pero... yo quiero un archivo que me venga el SHA a ver que me pueda descargar que venga el SHA ahora mismo no caigo en uno que diga tú por... que venga... el programa con el SHA al lado para que tú lo puedas comprobar ay, mira uno de Microsoft qué bonito oh cómo se preocupa Microsoft por sus clientes eh... venga un programa que tenga SHA ay yo con el Ubuntu no pero programita, tío venga he encontrado uno me voy a descargar este archivo ¿vale? y voy a comprobar aquí en descarga mismo y voy a comprobar que el SHA uno de ese archivo es este ¿vale? esto no es muy normal pero bueno nada ya va acelerando ¿qué programa usamos para hacer lo de SHA uno? venga pues software pues ese mismo Igor Guare Hassel ¿no? o cheque Hassel o cheque ¿vale? vale pues este mismo Download Free que son las palabras que más se hacen en internet aparte de porno Download Free ¿sí? ¿sí no? ¿qué? lo he visto ahora en un momento que no ocupa NAFI ahora que ocupa 119K esto no es nada además viene un ejecutable a ver ¿sabes que no es aficionado ya? sí ¿no? sí entonces voy a abrir el fichero Browse ¿dónde está metido? en descargas ¿no? descarga ordeno por fecha ¿sabes? le digo este archivo yo lo tengo que comparar esto con esto 5A 8 4 5 1 AB 3 F F está bien ¿vale? pues ya está hay veces que te mandan un fichero te puedes descargar el fichero que te está descargando y el fichero con el código SHA para meterlo aquí y compararlo pero con esto es más que suficiente ¿vale? puedes tocar en el examen seguro vamos pero seguro seguro esto bájate el archivo este y comprueba que el SHA está bien seguro es que vamos el SHA o el MD5 que no Gracias.